Hey como estan Gear Science, un video mas para Gear Science, hoy es viernes de Gear Science con su amigo Cesar Huesca voy a hablar en esta ocasión de un pedal que me mandaron mis amigos de Guitar Gear es otro pedal afinador, ya ven que habia yo hecho hace poco un video para el Polytune de Tiese Electronic pues ahora vamos a hablar de un muy muy poderoso contrincante yo vengo usando el Polytune desde hace casi 10 años pero me he llevado varias sorpresas con el Strobostomp HD de la marca Peterson es probablemente el afinador mas sofisticado que hay en la actualidad en el mercado en este formato en pedal compacto la verdad es que queria para este video hacer un unboxing asi de cero desde quitarle el plastiquito y todo pero no me pude resistir hace un par de dias, lo tuve que abrir, aproveche para estudiarlo un poco pero pues bueno si ustedes lo adquieren van a obtener esto asi es como viene en el interior de su cajita viene con un soporte como de esponjita esto, se lo quitamos se empina tantito, doña Gaby aqui lo tenemos, como pueden ver el tamaño no es realmente mas grande ni mas chico que un Boss que un Tiese Electronic podemos ver la pantalla que es bastante amplia eso es buenisimo para una buena visibilidad, únicamente una entrada, una salida, únicamente un switch aqui su entrada para alimentarlo con algun eliminador tiene una salida para poder darle corriente a otros pedales un puerto USB para poder actualizar el firmware si es necesario y a los lados pues tenemos los botoncitos de menú para seleccionar algun parametro especifico y de este lado tenemos los botones de valor para aumentar o disminuir ese valor de algun parametro la parte trasera esta el compartimento de la pila pero aqui justo en esta parte viene tambien un pequeño switch de tres pasos ese es precisamente el que va a modificar el modo de operacion se puede usar en True Bypass, se puede usar en Buffer Bypass o se puede usar en Buffer Bypass pero aparte sin desactivar la pantalla no importa si esta la señal abierta o muteada siempre se va a ver la nota dentro del display y eso esta bueno el acabado esta bastante bonito, ya saben aluminio, es el aluminio cepillado hola hay carron afina como los profesionales, por mas de 70 años Peterson ha sido la marca de confianza por los nombres mas grandes del escenario y en el estudio como el standard de precisión en la afinación el Strobostomp HD entrega un sin igual de .1 cent de precisión en la afinación esta característica es típica de todos los afinadores Peterson desde que empezaron a salir es decir en este pedal tienes la misma precisión que tienes en los modelos mas grandes incluyendo una pantalla LCD de alta definición con variación de color, eso esta buenisimo un silencioso switch que puede ser True Bypass o puede ser Buffer Bypass para no comprometer tu precioso tono dice aqui y cuenta con mas de 130 ellos les llaman sweetened tunings que son practicamente presets, ahorita que haga yo la muestra van a ver que la voy a hacer con tres presets diferentes uno para una guitarra afinada en mi bemol, uno para una guitarra afinada en standard y otro de una guitarra acustica pero con capo en el segundo traste asi que yo puedo tener tres presets diferentes para tres guitarras diferentes con afinaciones diferentes si cada uno de esos presets son 100% configurables y esto es super super útil porque efectivamente hay problemas conocidos de entonación o de temperación entre diferentes tipos de guitarra osea no es lo mismo afinar una Les Paul que afinar una Stratocaster con un mismo afinador osea van a ver por ahí ciertas discrepancias entonces ya este compadre pues te dice ah quieres afinar una Les Paul? ah bueno pues usame de esta manera quieres afinar una Telecaster, un Stratocaster? ah pues usame entonces de esta manera este es un afinador realmente estroboscópico no es que tenga un modo estroboscópico eso permite tener tanta precisión osea habla de .1 cent entonces tenemos un Mi y tenemos un Fa, ahí tenemos un semitono de Mi a Fa entonces tenemos 100 cents que abarcan todo ese semitono lo que hacen estos señores es tomar una centésima parte de ese semitono y de esa centésima parte toman una décima parte .1 cent viene siendo una milésima parte de un traste de tu guitarra y algo que he de mencionar es que Peterson es una marca y eso cuenta mucho es una marca que solo hace afinadores hay mucha experiencia detrás de esta marca en cuanto a afinadores eso es una realidad bien señores pues vamos a echarle un vistazo a las funciones si ustedes conectan el pedal lo primero que va a aparecer es esto que voy a tomar aquí mi Schecter que está en Mi Standard para que se den una idea de lo que va a aparecer en la pantalla inicial la pantalla básica no ahí está Mi, Si, Sol, Re, La y Mi lo que queremos es que cuando tocamos una cuerda vamos a decir la primera queremos que el estrobo se mantenga quieto lo más que se pueda no queremos que esté girando tanto si yo subo la nota va a girar en esa dirección indicando que tengo que bajarla y si bajo la nota voy a tener corriendo el estrobo en esta dirección indicando que tengo que subirla ahí está ahora como lo comenté al inicio tiene tres modos de operación el True Bypass, el Buffer Bypass y el Buffer Monitor Bypass para eso ya lo había dicho hay que tener acceso por aquí atrasito a este switch de acuerdo si lo pongo hasta acá está en True Bypass eso es ideal para cuando voy a usar el afinador dentro de una cadena no muy larga de pedales, no voy a usar cables tan largos etc entonces cuando no esté yo afinando la señal va a pasar directa de la entrada a la salida el circuito únicamente va a entrar en acción cuando esté yo afinando la guitarra nada más en ese momento de ahí me puedo ir al Buffer Bypass que es la siguiente posición de este switch ese modo es ideal si es que voy a usar el afinador dentro de una cadena muy larga de pedales o el cable que va de la guitarra hacia el pedal va a ser bastante largo pues ese Buffer Bypass Mode me va a ayudar a preservar el tono y a que no haya pérdida de ningún tipo entonces si vas a usar muchos pedales o cables largos pues lo mejor es usar el Buffer Bypass pero añadido al Buffer Bypass tenemos el siguiente modo que es el Monitor y ese es ideal precisamente para lo que voy a hacer en la demostración el display va a estar siempre iluminado siempre va a estar activo o sea yo puedo tocar aquí pueden escuchar ahí que que ya hay señal, ya está abierta vamos a suponer que tengo que cambiar la guitarra o que quiero afinar en silencio para no molestar a nadie bueno, entonces muteo y aquí está puedo volver a abrir se abre la señal pero sigue activo el display si pongo el modo Buffer Bypass, el normal o el True Bypass cada que abra yo la señal se va a apagar el display ahora como ya lo comenté hace rato tenemos una lista de más de 130 presets disponibles para poder elegir dependiendo como queramos afinar o qué tipo de instrumento vayamos a utilizar así que vamos a echarle un ojo rápidamente a la lista esta es toda la lista miren nada más pero les comento rápidamente este es el preset por omisión es el que va a traer por default el pedal desde fábrica es el EQU que hace el EQU? es para un temperamento estándar aplicable para afinaciones regulares o afinaciones alternas pero sin tener ningún tipo de tratamiento sweetening ningún tipo de ajuste ahí específico para corregir problemas conocidos de afinación o de entonación en algunos instrumentos es decir este modo lo pueden utilizar para cualquier tipo de guitarra porque ciertamente va a responder como un afinador cromático entonces no va a haber mayor problema si no se quieren meter en broncas ni nada utilicen el EQU y ya están sin embargo hay pues ya afinaciones más dedicadas aquí para guitarras afinadas en estándar Mi, Si, Sol, Re, La, Mi pero este por ejemplo el preset GTR es útil para cuando vamos a utilizar alguna Les Paul por ejemplo donde generalmente es bien sabido que la tercera cuerda siempre es como complicado afinarla como debería de ser también menciono aquí que es un problema a veces con las telecasters de tres silletas las vintage aquí tenemos un preset para ideal para guitarra acústica por ejemplo este preset si tiene sweetener si tiene un tratamiento correctivo muy 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 este dedicado a problemas de afinación en guitarras acústicas viene para doce cuerdas viene para guitarra clásica viene para guitarra flamenca dice ahí por arriba y luego dice flamenca por en medio viene ahí un sweetener tuning para guitarras barítono para siete cuerdas para bajo de cuatro cuerdas cinco cuerdas seis cuerdas etcétera una afinación basada en como afinaba Eddie Van Halen maestro gracias por todo falleció usted hace un par de días en paz descanse Eddie Van Halen viene una lista para instrumentos que tengan de fábrica o que tengan instalado el Boss Phaeton que es un sistema que es una modificación que se le hace acá en la ceja para tener una entonación perfecta en todas las cuerdas en todos los trastes de manera que si tienen por ahí alguna guitarra con Boss Phaeton incluido que varias Washburn lo traen de fábrica pues usar estos presets en este pedal sería lo ideal viene aquí una lista bastante bastante extensa para pedal steel para lap steel todo este tipo de instrumentos viene aquí esta M-A-N o man que es para afinar mandolina mandola o mandochelo pueden afinar un ukelele también si quieren ahí ponerse ukelelescos para instrumentos orquestales pueden seleccionar algunos presets para violín para viola o para violonchelo por ahí si de casualidad entre sus curiosidades tienen un arpa de 36 cuerdas también la pueden afinar con el Strobo Stump y ya en lo que sigue pues ya tenemos afinación estándar tenemos en Mi bemol tenemos en Re estándar en Do sostenido estándar Do estándar Si estándar Si bemol estándar La estándar La bemol estándar y a partir de aquí ya sería para guitarras de 7, 8 o hasta 9 cuerdas no Sol estándar Fa sostenido estándar Fa estándar y tenemos los drops de todas esas afinaciones está el drop de Re está el drop de Re bemol drop de Do sostenido drop Do drop Si drop Si bemol drop de La drop La pero para 7 cuerdas drop de Sol drop de Fa sostenido drop de Fa esto ya es para guitarras de 8 cuerdas drop Mi para 6 cuerdas drop Mi para 8 cuerdas que es lo que haría Toz y Navasi por ejemplo afinaciones abiertas afinaciones alternativas también como la Nashville Tuning viene aquí viene afinación en 4.32 por si quieren afinar en 4.32 pues lo ideal sería utilizar ese preset y por último vienen las afinaciones de algunos artistas viene Hendrix viene Tony Iommi viene Machine Head Jimmy Page que es la afinación este Open Sea que es Do abierto Neil Young viene Keith Richards viene la de Sleep Knot que es drop de La Johnny Mitchell que es re abierto Johnny Winter que es re estándar la afinación de James Taylor que es estándar pero con algunos offsets ligeros en algunas cuerdas Robert Fripp que es la New Standard Tuning Albert King viene aquí también la afinación de ese señor Dimebag Darrell por supuesto Matthias Eklons también aquí lo incluyen Slayer Mastodon Children of Bodom Johan Soderberg de Ammon Amarth entonces si alguno de ustedes para su proyecto lo que sea utiliza una afinación como la de estos señores pues van a poder hacerlo muy muy clavadamente con algunos de estos presets en el Strobo Stump y ahora sí ¿cómo voy a tener acceso a todos estos presets? a estos 130 y tantos presets primero que nada les digo yo ya customice más o menos el pedal apague y desactive muchos presets que realmente no creo tocar un arpa de 36 cuerdas muy pronto para serles honesto entonces lo que hice fue seleccionar nada más preset para guitarra en afinación estándard una guitarra acústica mi bemol drop re drop re bemol que de repente también utilizo y bueno el modo EQ que les decía que es como el modo por omisión sin embargo ¿cómo puedo hacer visibles ciertos presets dentro de mi propia lista? bueno pues me voy a menú hasta que aparezcan los engranitos de acá presiono más vuelvo a presionar menú varias veces hasta que aparezca esto de aquí ¿sí? aquí como pueden ver el modo EQ o el preset EQ el preset GTR y el ACU para guitarra acústica están encendidos ¿sí? al ponerlos aquí en ON eso quiere decir que van a estar visibles van a estar en la lista ¿sí? pero en el caso por ejemplo de este este que sigue este, 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 este etcétera, etcétera todos están en OFF porque pues no no me son indispensables por el momento si quisiera yo incluir dentro de mi lista de presets visibles no sé este MT6 piso el switch hasta que diga ON y ya lo tengo activado si lo quiero desactivar le piso OFF y ya está desactivado eso lo va a sacar de la lista entonces eso permite tener una lista mucho más enfocada en lo que realmente va a necesitar cada quien de manera que si quiero ver lo que yo tengo disponible y tengo visible es esta 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 y esta nada más ahora ¿qué ajustes tengo disponibles para cada preset? ahí se pone bien bien interesante la cosa porque cada uno es 100% configurable entonces vamos a suponer que me voy al de al de guitarra a este eso es para afinación estándar si pero una guitarra seis cuerdas mi si sol re la mi yo al tenerlo ya ahí activo pues ya tengo esto vamos a bajar tantito la sexta ahí está pero por ejemplo vamos a suponer que quiero cambiar el color de este preset en particular el color de la de la pantalla tengo que hacer esto paso los engranes vuelvo a pisar y hasta que aparezca esa paletita ahí como con un pincelito y así empiezo a seleccionar cualquiera de estos colores vamos a suponer que para este preset le pongo un color verde entonces selecciono el verde acá vuelvo a pisar aquí y ya está así si me cambio por ejemplo al que sigue lo voy a tener de este color que es el modo por omisión el modo de fábrica vamos a suponer que el acústico lo quiero poner en azul entonces vuelvo a pisar aquí que parpadee que parpadeen los engranes vuelvo a pisar hasta que aparezca la paleta selecciono un color azul y presiono otra vez acá para guardar el cambio entonces ya voy distinguiendo ahí entre el de guitarra normal y mi guitarra acústica vamos a suponer que quiero poner en mi bemol por ejemplo lo quiero poner en morado bueno pues lo selecciono aquí vuelvo a pisar vuelvo a pisar hasta que aparezca la paleta y busco el color morado que es este vuelvo a pisar aquí para guardar y ya los estoy distinguiendo uno por uno este vamos a dejarlo así en el color anaranjado normal este es el verde para por ejemplo esta shecter que tengo en este momento para una guitarra acústica que ahorita voy a agarrar para afinar en mi strato caster por ejemplo en mi bemol también tengo este reset disponible drop de re bemol vamos a ponerle por ejemplo un no sé un color medio blanco tal vez hay uno medio blanquecino por ahí que sea este listo y por último puedo tener el drop d y a este vamos a ponerle un color que les gusta por ahí viene como un este como rojo ahí está y ahora sí ya tengo todos con un color que los va a distinguir vámonos al de guitarra que es este precisamente para mi shecter bien aparte del color que otra cosa puedo modificar bueno pues vamos a ver tengo esto miren ahorita les explico que onda con los engranes ahí puedo cambiar el color aquí puedo cambiar esto que me diga la nota que estoy tocando en este caso sol o que me diga el número de cuerda de acuerdo primera cuerda segunda cuerda tercera cuarta quinta sexta vamos a dejarlo en nota en este momento puedo modificar el pitch reference si me puedo ir no sé a 450 por ejemplo vamos a bajarlo a 440 en este caso ahí está guardamos aquí tenemos también esta función de capo que es como si pusiera yo capo en primer traste segundo tercero cuarto quinto o si afinara yo hacia abajo un semitono dos semitonos tres semitonos cuatro cinco seis hasta seis semitonos eso quiere decir que si lo dejo en cero la nota que yo toque va a corresponder a esto por ejemplo pero si yo transporto la letra de la nota de esta manera vamos a suponer hacia el primer segundo traste por ejemplo guardo el cambio aquí si yo toco en el segundo traste va a sonar a fa sostenido de acuerdo pero me va a seguir apareciendo mi de esta manera eso es cómodo para algunos guitarristas que usan mucho capo que no quieren así como que o sea quieren pensar en la guitarra como si fuera afinación estándar en mi estándar abierta aun cuando tiene el capo puesto puedo hacerlo hacia abajo también puedo poner por ejemplo menos uno de drop entonces cada que toque yo por ejemplo un mi bemol me va a parecer como si fuera un mi de acuerdo o si toca un si bemol me va a parecer como si fuera un si pero vamos a regresarlo al cero ahí está y estos son hasta el momento todos los parámetros que pudiera yo editar dentro de este preset en particular hay otros parámetros que son más de ajuste global que pudieran aplicar para todos los presets que estoy contemplando vamos a pasarnos por ejemplo ahora al preset que correspondería para afinar esta estratocaster en mi bemol ahí lo que tendría que hacer es pisar aquí hasta donde diga E F S ahí ahí pueden ver primera cuerda segunda tercera cuarta quinta y sexta sin embargo ahí pueden ver que me está señalando el número de cuerda no la nota de esa cuerda en particular puedo dejarlo así si me agrada pero si prefiero ver la nota pues tendría yo que hacer esto pisar aquí pisar aquí pisar aquí aquí hasta que aparezca eso en vez de string que aparezca note y de esa manera tengo esto Re sostenido por ejemplo La sostenido Fa sostenido Do sostenido Sol sostenido y re sostenido que pasa si en vez de querer ver sostenidos quiero ver bemoles pues puedo hacer esto no puedo irme aquí al menú que parpadeen los engranes accedo de esta manera de aquí me vuelvo a ir al menú hasta que aparezca esto accidentes en vez de sharp le pongo flat guardo el cambio aquí continuamos aquí hasta que aparezca la flechecita y piso de este lado y entonces voy a tener en vez de Re sostenido voy a tener Mi bemol Si bemol Sol bemol Re bemol La bemol Mi bemol que en lo personal yo prefiero ver Mi bemol que Re sostenido estoy más acostumbrado a verlo así entonces hasta ahí voy customizando este preset más a mi modo de manera que aquí ya tengo en color verde para afinar mi shecter en mi standard por ejemplo tengo aquí en color morado para afinar mi stratocaster en Mi bemol ahora si quisiera yo tener visibles los índices acústicos de cada una de las notas de cada cuerda puedo hacer esto fíjense me voy a los engranes otra vez piso más sigo pisando menú hasta llegar a octave hasta ahí hasta octave está en off entonces la voy a poner en on guardo el cambio de este lado continúo hasta que salga la flechecita entonces piso de este lado ya voy a la pantalla inicial y ahora fíjense tengo un Mi bemol 4 un Si bemol 3 un Sol bemol 3 un Re bemol 3 un La bemol 2 y un Mi bemol 2 y esto aplica para todos los presets por ejemplo si me voy ahí al de para afinar mi shecter bueno vamos a suponer que tengo la shecter aquí voy a pisar los primeros trastes de cada cuerda voy a tener Mi 4 Si 3 Sol 3 Re 3 La 2 Mi 2 ahora vamos a mutear aquí para cambiar de guitarra vamos a ver que pasaría con una guitarra acústica esta guitarra acústica ya me han visto con ella pero no es mía y aquí por ejemplo tendría yo que seleccionar el preset que asigne para una guitarra acústica que es el color azul ahí está entramos aquí sin embargo tiene capo en segundo traste entonces tendría yo que irme a menú y presionar el botón hasta que aparezca capo ahí le vamos a poner más 2 traste 2 guardo el cambio aquí entonces voy a tener esto me va a aparecer como Mi sin embargo es un Fa sostenido pero yo quiero que aparezca ahí como si no tuviera yo el capo entonces tengo esto y ya hizo la transposición ahí de todos modos si no quisiera yo tener ahí la transposición no pasa nada vuelvo a presionar menú hasta que se active esta parte de capo le pongo en 0 guardo el cambio y entonces si ya voy a tener la nota que se escucha realmente Sol bemol en este caso Re bemol La Mi Si y Sol bemol ya saben si quiero en vez de bemoles quiero sostenidos tendría que hacer esto irme a los engranes pisar aquí pisar hasta que aparezca accidentals aquí está entonces me voy a sharp presiono aquí presiono nuevamente hasta que aparezca esta flechita y me voy al menú inicial y por ejemplo vamos ahora a hacer esto vamos con una guitarra más mi RGT y esta lo que quiero es fíjense vamos a abrir aquí la señal ahí está me voy a ir ahora a este preset que van a ver aquí el Drop Re aquí lo selecciono pero que pasaría si quiero por ejemplo afinar esta guitarra no en 440 quiero por ejemplo 432 entonces puedo hacer esto hasta que aparezca el Concert EI 440 lo bajamos a 432 punto cero ahí está guardamos aquí y ahora si tendría yo que bajar ligeramente todas las cuerdas aproximadamente un cuarto de tono el Estrobo me va a indicar hasta donde tiene que ser por ejemplo ahí solo tengo que bajarlo aquí Re aquí La aquí Re aquí más o menos otra vez checo todas y aquí ya estoy bastante bastante afinado en Drop D pero a 432 eso únicamente aplicó para este preset en particular todos los demás están en 440 a menos que los cambie también de referencia ahora que pasaría por ejemplo si quisiera yo afinar esta guitarra que había quedado en Drop D a 432 ahora quisiera yo afinarla en Mi Standard a 440 bueno pues puedo seleccionar aquí el preset que ya tenemos que es el EQU y vamos a ver que tan rápido la puedo afinar en Standard ya con este con este modo de operación vean como ahí se va cromáticamente por semitonos hasta que llegue a la nota indicada nos queda un poquito arriba la primera segunda está bien tercera vamos a bajarla un poco cuarta bien quinta vamos a subirla un poco sexta vamos a subirla vamos de nuevo primera segunda tercera cuarta quinta sexta como pueden ver van a haber ocasiones donde el estrobo nos va a sacar un poquito de onda así como de o sea si está bien afinada o no está bien afinada creo que necesitamos de alguna forma acostumbrarnos al uso si no hemos usado anteriormente afinadores estroboscópicos puede ser un poquito truculento al inicio pero se trata precisamente de esa parte de la precisión hay afinadores que están diseñados de esta manera o sea está la nota aquí afinada en el centro y normalmente hacen esto van subiendo y de repente ya hacen como un snap exactamente ahí ahí en ese puede llegar a haber cierta fluctuación de algunos cents a lo mejor pero eso marca la diferencia entre la precisión de un afinador y de otro ahora un tip muy importante de qué va a depender la estabilidad de la afinación o la realidad de lo que estamos leyendo en el display de el hábito que tengamos para tocar las cuerdas al estar afinando no es lo mismo hacer esto hacer esto si estamos afinando crónicamente de esta manera vean el estrobo cómo se va a volver loco entonces tenemos que hacerlo leve de esta manera la cuerda tiene que vibrar poco si hago esto inmediatamente se altera así que hay que tener cuidado con ese detalle y ya para acabar por si fuera poco fíjense lo que voy a mostrar a continuación es una función bastante bastante especial de este pedal para cambiar de presets vamos a decir tengo estas cuatro guitarras en un ensayo o en un show o lo que sea y pues para cambiar de una a otra y checar la afinación pues no necesariamente quisiera yo agacharme y picarle estos botoncitos de este lado que puedo hacer pues fíjense nada más aquí en menú pico una vez pico dos veces hasta que aparezcan los engranes pico más vuelvo a picar menú hasta que aparezca una letra P que es esta ahí está en off la voy a poner en on voy a guardar voy a guardar el cambio y continúo hasta llegar a esta flechecita de acá y ya guardo el cambio una vez que puse eso que estaba en off ahora en on va a pasar esto cada que yo quiera cambiar de presets voy a dejar presionado el switch y con tocar alguna de las cuerdas o emitir alguna vibración de este lado se van a cambiar los presets automáticamente ahí está para guitarra en standard ahí está el de drop re drop re bemol mi bemol el preset de fábrica el normal y guitarra acústica ya vieron nada más con hacer esto con una cuerda o incluso golpear con el pulgar fíjense buenísimo ya si quiero por ejemplo el EQ pues ya lo selecciono suelto el botón y ya está si quiero lo dejo muteado para afinar silenciosamente o abro la señal dentro de la primera pantalla de cada preset está el preset su nomenclatura los ajustes globales el cambio de color para este preset en particular el cambio de referencia para este preset en particular si queremos 440 u otra cosa la transposición para este preset en particular pero en parámetros globales ya saben tenemos que entrar aquí a los engranes y aquí es donde tenemos el cambio global de toda la pantalla para todos los presets si queremos todos los presets de un solo color ahí lo podemos elegir entre todos estos tenemos el firmware la versión que esta es la más reciente 1025 la versión del hardware que es esta de aquí si queremos resetear todo tenemos una posibilidad de hacerlo con el factory preset ahí selecciono y piso cualquiera de estos dos y se reinicia de fábrica el pedal completamente aquí es para activar la función esta de tapear las cuerdas o emitir ahí algún ruidito para que se cambien los presets automáticamente esto es para que los presets que se tengan en este caso los míos los que mostré durante todo el video al dejar esto en on eso quiere decir que automáticamente esos presets se van a ir ordenando de acuerdo al que más utilice yo entonces va a ir automáticamente organizándose una lista en orden de prioridad de presets configuration podemos dejarlo en default ya saben aquí pueden cambiar ustedes de sostenidos a bemoles ahí pueden apagar o encender la función de que aparezca el índice acústico de cada nota y aquí pueden hacer visibles o invisibles los presets que ustedes necesiten en la lista eso sería todo camaradas lo logré señores me aprendí el pinche pedal en un día creen que quepa en mi pedalera vamos a verlo ¿no? ¿qué les parece? pues yo creo que si el arma a ver de una vez vamos a observar PoliTune sorry compadre pero creo que ya te chingaron vamos a quitar aquí este este de este lado aquí sacamos aquí parece que es casi del del mismo tamaño ¿no? vamos a ver aquí bueno creo que es más grandecito el Peterson no ahí se van ahí se van más o menos miren aquí 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 ahí está y la corriente aquí en el in ahí se ve mi carota miren estoy afinado en F sostenido súper súper bien despacio y bueno quedaría ya nada más pendejo este pinche cable creo que no va a alcanzar apenas apenas ahí está qué bonito se ve ya después le ponemos su velcro nos vamos a prenderle fuego aquí a la pedalera ahí está bien y pues ya aquí está ¿no? el modo el modo normal para afinar cualquier instrumento para afinar mi estrato en mi bemol para afinar la guitarra acústica para afinar seis cuerdas mi estándar para afinar en drop D a 432 y para afinar en drop re bemol ¿qué creen? se me había olvidado ponerlo en True Bypass ya lo puse en True Bypass entonces a la hora de desactivar se apaga la pantalla pues ahí lo tienen un estuche de monerías definitivamente trae muchísimas muchísimas cosas al inicio les soy honesto a mí se me hizo demasiado pero basta con estudiarlo un poquito y meterle mano y darse cuenta de la facilidad que tiene de uso y de lo intuitivo que puede llegar a ser una de las excentricidades de este pedal es poder ya ofrecer presets para afinar diferentes instrumentos de cuerda pero sí aparte de la precisión que tiene que es evidente creo que la capacidad tan alta de poderlo customizar es yo creo lo que más me ha gustado y como muchos lo han visto y ya lo saben yo vengo usando el Polytium de TC Electronic desde hace muchos años me ha funcionado bastante bien me agrada pero es bueno siempre ver las propuestas de cada marca de cada uno de los productos y poder ya como definir qué es lo que se adapta mejor a lo que necesitamos así que pues comenten si quieren que haga yo un mano a mano del Polytium con este Strobo Stump HD de Peterson manifiestense comentenlo aquí abajo den pulgar arriba o pulgar abajo si quieren no pasa nada y que creen esto les va a encantar Guitar Gear me está compartiendo un cupón del 10% de descuento en su tienda online guitargear.com.mx para la compra del Peterson Strobo Stump HD o cualquier otro afinador Peterson que tengan en stock al ordenar usen el código HESCA PETERSON así como está apareciendo aquí en pantalla y al igual que el Strobo Stump ustedes también pónganse las pilas porque esta promoción está vigente de hoy 9 de octubre hasta el 25 de octubre suscríbanse a mi canal si todavía no lo hacen activando las notificaciones y si quieren saber más sobre mi música y colaboraciones chequen la descripción del video ahí vienen varios links a plataformas digitales y a mis redes sociales viene un link también a Patreon por si quieren tener acceso a contenido exclusivo contenido adicional y apoyar la creación de contenido de este mi canal su canal pueden hacerlo desde 5 dólares al mes todo apoyo cuenta todo apoyo será apreciado y nos vemos la siguiente semana con un video más para Gear Science hasta la próxima con un video más